Ok, estamos en HW Dog con Mr. Fumiya-san y presentamos estos son los nuevos sombreros que vamos a tener en Custom Rock, en Black Riot ya los tienen en Hong Kong y en Custom Rock van a tener todos estos sombreros de conejo y que más será de lana, los chicos, los grandes, él es el artista que es, la navaja, aquí estamos todos, estos son algunos de los modelos que vamos a tener y estamos en HW Code ¡Sayunada! ¡Adiós amigos!